Debido a la suspensión de clases en las escuelas de nivel básico, los supervisores de las zonas escolares se reunieron para buscar estrategias que determinen una nivelación en el programa de estudios. Precisamente aquí en el edificio de servicios regionales vamos a tener reunión los supervisores de secundarias estatales, ahí van a estar los directores y van a determinar algunas acciones para poderse nivelar con el programa de estudios. La idea es de que los chicos estando en casa, pues obviamente ellos también tengan participación escolar, que los padres de familia los apoyen a dar repasos, a que no estén únicamente en la televisión. Obviamente que este tiempo no era algo programado, el clima es tan impredecible que de un día a otro nos puede cambiar el pronóstico. Entonces en este sentido sí están trabajando docentes, supervisores, cada una de las zonas escolares. Nosotros en Nogales contamos con 170 planteles de determinada zona escolar. Organizar las tareas que incluyen el plan de trabajo anual, que están pendientes como lo es el promedio de escuelas, evaluaciones de exerción escolar, entre otros, es lo que directivos y maestros han buscado regularizar durante estos días de ausencia estudiantil. En el caso de secundarias estatales, los directivos y el equipo de supervisión aprovechamos para reunirnos y organizar los trabajos que siguen. En este caso acaba de finalizar el segundo periodo de evaluación y nuestro deber es analizar los indicadores educativos, cómo quedó la reprobación, la deserción escolar, los promedios de calificaciones de las escuelas, para ver si se lograron las metas establecidas dentro de un plan anual de trabajo de cada una de las instituciones y de esta supervisión. La suspensión de labores de educación básica es oficializada por la Secretaría de Educación en el Estado, derivada de reuniones con protección civil para tomar las medidas convenientes según el pronóstico del tiempo. La suspensión de labores que se está llevando a cabo en educación básica, obviamente es oficializada por parte de la Secretaría de Educación. Aunque Protección Civil Municipal tenga la facultad de dar esa recomendación a las escuelas municipales, la autoridad municipal también puede determinar una suspensión. Sin embargo, a manera de prevenir la información y que llegue a tiempo a todos, el Estado está emitiendo comunicados por parte de Comunicación Social, derivado de las reuniones que se tienen con Protección Civil. Una vez que nos llegan a los delegados regionales, somos 15 delegados, una vez que nos llega esa información por parte de Comunicación Social, inmediatamente nosotros la comunicamos a la estructura, a la Dirección Municipal de Educación, a Protección Civil Municipal. Con imágenes de Eliazara Álvarez para Canal 7, el canal de las noticias, Beatriz González.